Bienvenido a NBN, ¿cómo estás Valerio? ¿Cómo va? Bien, te he pedido que te subas el mic, ¿eh? Obviamente, para eso está este aparato. Ah, que tal vez que uno lo baja, lo sube, bueno, bueno. Bienvenido de nuevo. Gracias. Disco nuevo, octavo disco en tu carrera, tremendo. Octavo disco, sí, sí. Bueno, la cuenta es tipo 30 años, 8 discos, está bastante bien. 30 años, 8, 3 décadas, y con la música, y 8 discos, sí, está bien, ponele que un promedio más o menos de... Cada dos años y medio, un disquito. Está muy bien. Así que es eso. ¿Y cómo te trata este disco nuevo? Mirá, súper bien, o sea, más allá de lo musical, acá hay como varias cosas emocionales en juego también, ¿no? Porque el disco consiste en un recorrido desde el 86, cuando empecé con mi primera banda, Trilogy, donde hice mi primera grabación profesional, digamos. Sí. Y empieza entonces con Shout, que es una canción bien ochentosa, dark, muy flanqueada, y llega, va recorriendo, digamos, todos los discos, hasta llegar a la actualidad con dos canciones nuevas, ave fénix, y bienvenida a Navidad, sorry, que es un tema como de anticipo para la Navidad que viene. Bien, bien, bien. Sí, sí, bien, viste. Ya lo sacaste previamente. Viene del estilo de USA, que hacía mucho en Estados Unidos. Lo dijiste vos, ya me da miedo decirlo. El Merry Christmas y demás, que todos los artistas suelen sacar de temas algunos cortes. Las grandes bandas lo hacen. Exactamente, ese fue un poco el modelo que tomé, ¿no? El leitmotiv. Tal cual. Valerio, y después esto de, bueno, de abarcar un poco tu discografía, además vos es un tipo muy amplio en cuanto a los gustos personales también, ¿no? Sí, totalmente, hablábamos un poquito y recién fuera del aire, que, no sé, obvio que voy a ver Whitesnake, voy a ver Scorpions, y también estoy muy atento a lo que hace Skrylex y Disclosure. Disclosure que viene en alguna parte. Que viene en alguna parte, que vi el otro día. Y también mucho del ambiente local, porque también manejo una pequeña agencia, ¿viste? De eventos, que se llama Vistec Música. Y estoy siempre ahí rodeado con chicos de 20, de 25, con bandas nuevas. Que vas nutriendo con eso. Y sí, veo para dónde va la cosa. Es como el radar atento a tratar de agarrar nuevas influencias y nutrirse con nuevos músicos. Eso me encanta, o sea, trato de estar al día un poco con lo que está pasando, ¿no? Sí, está buenísimo. Yo creo que uno se va llornando también, me parece importantísimo. Bueno, un poco el concepto de este programa también, además de mostrar, ¿no? Toda la nueva movida. No necesariamente, como siempre digo y decimos, son artistas que hace poco están. Sino artistas que también tienen un espacio más para mostrar. Es un poco la idea del programa y del canal, ¿no? Es llevarlo adelante y demás. Ese es exactamente mi caso. Son muchos años, quizás no somos artistas, ¿viste? De llenar grandes teatros, pero es la forma que elegimos vivir y está buenísimo. Así que, gracias ahí por dejarnos de estar pisando el piso. Ahí estamos. Valerio, después con respecto al disco, la producción, ¿la hiciste vos? ¿La hizo un productor fuera de... ¿Estaba un productor de afuera? Mirá, como justamente es un disco que recorre tantos años y tantos discos distintos, ¿no? O sea, es como que yo tomé dos canciones de cada disco. Han pasado miles de productores distintos. Quizás te destaco los dos más importantes. Uno fue Willy Turri. Bien, Willy. Estuve con Willy hace poquito. Estaba viviendo a México, Willy, ahora, ¿no? No, no. Volvió a Buenos Aires. Sí, pero en realidad él tiene su casa en México. Ahora está de gira por aquí, por el país. Y después tengo entendido que volvía a México. Pero le mandamos un gran saludo a Willy Turri. Es un fenómeno. Es un viajero del mundo. Es un viajero del mundo. Y otro productor muy importante fue Dani Castro, el bajista del Cole, el Manny Vicente. Sí, Dani. Que él produjo nuestro primer disco y que fue como una biblia para entrar al estudio, ¿viste? Cuando uno, no sé, yo tenía 21, 22 y era como ir a apretar botones. Y él sabía cuál había que apretar. Está bueno eso. No todos al mismo tiempo. Va a ser una noche increíble porque, bueno, estos dos músicos que te mencioné van a estar de invitados. Va a haber gente que estuvo durante toda mi carrera. Voy a reunir a mi primera banda, Trilogy. Qué bueno. ¿Cómo están? ¿Están todos? Están vivos. Eso ya es bueno. Bueno, eso sí, eso sí, obvio. Pero están bien, están bien para tocar. Y bueno, algunos tienen sus sillas, ¿viste? Nada, le mandamos a la Trilogy ahí. Está divino. Saluda a los chicos. Ellos todavía lo están viviendo con un poco de intensidad porque uno largó la música. Por eso me refería si habían colgado el instrumento o lo tenían ahí guardadito. Pero, Carucha, entre nosotros me están haciendo ensayar demasiado. Yo ya no estaba acostumbrado. Está muy bien. Si es por ellos, ensayan de hoy hasta el 17 todos los días. Genial. Y digo, pará, loco, escuchen, nos vemos, sáquenlos y después nos vemos. Dale, buenísimo, Valero. Te invito después al cierre del programa a compartir con nosotros los músicos. Obviamente, siempre el canal de la música, ¿sabes qué? La mejor y todo. Y Adito Perri también, un gran prensa argentino que nos acompaña. Muchos artistas, ¿eh? Absolutamente. Un gran compañero en vivo, ahí ayudando en esta etapa. Como siempre. Bueno, después nos vemos al final. ¿Te parece bien? Absolutamente. Gracias por todo y ahí vamos. Ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.